Los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional se caracterizan por su compromiso social y académico en cualquier parte del territorio colombiano o en el extranjero. Este capítulo busca reconocer la labor de estos maestros, sus reflexiones educativas y sus pensamientos alrededor de la paz, como propósito de la reconciliación de la que la educación hace parte. Historias con futuro. Sábado 8 de octubre, 6 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.